Perdóname Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño a tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Que no quieras de tarde o temprano besar a tus labios Y en cada palabra muy arrepentido te diré un te amo De lo más profundo de mi corazón Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero, vago y mujeriego y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay no más! No te vas a arrepentir Yo te diré un te amo de lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero, vago y mujeriego y lo tomador Regresa hoy 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 Regresa hoy